Sentimos, sentimos lo que vemos, pero no es lo mismo a plena luz del día o de noche de frente al mar o en un claro oscuro, en un momento de pasión. Ellos saben cómo hacerlo, son maestros de la luz y de la sombra. Para entregar este cóndor convocamos a Beto Acevedo de Cinecolor y a la cronista Karim González, por favor, es el premio a la mejor fotografía. Beto, Karim, vengan. Ahí viene Karim acompañada. Muy bien, no solo por Beto. Buenas noches, bienvenidos. Nominados, Mejor Fotografía. Mejor Fotografía No me acuerdo de usted. Juliana Pesteguía, El Ardor Lucio Bonelli, De Zora Javier Juliá, Relatos Salvajes Fernando Loque, El Hijo Buscable Timo Salminen, Jauja Vostek Staron, Refugiado El ganador es... El ganador es... En el único rubro que entregamos tres, no sé si se fijaron. Claro. Cuántas caras, amigas, me da mucha pena. Tengo que dejar a varios, pero el ganador es... Timo Salminen, por Jauja. Timo Salminen, habitual colaborador de las películas de los Kaunismaki, finlandés, que trabajó con Lisandro Alonso en Jauja. Mejor Fotografía Guardamos el premio Condor Sí, lo conservan, por supuesto, y lo vamos a entregar a la producción, claro que sí. Muchísimas gracias.